Pero aquí se ha dado el caso que nosotros vemos en las calles extranjeros que están realizando la buhonería, que venden chechiquitos, venden sus empanadas, venden su chicha, venden todo lo que ustedes quieran. Que hace antes, anteriormente venden el raspado, lo hacían los panameños, pero ahora los panameños dicen, oye, vamos a hacer, y eso es exclusivamente los panameños, cuando va a ver, entonces son colombianos, venezolanos y todo, que como no tienen la solvencia económica que se le exige a toda persona que entra al país, entonces ahora están laburando o realizando trabajo dentro de lo que es la economía informal, que solamente estaba exclusivamente para los panameños y ahora los extranjeros. Nosotros hemos sido buenos, es más, ¿qué país del mundo tiene un millón de extranjeros que no están laburando, que no vienen a poner empresas, que no vienen a traer trabajo? Y nosotros lo estamos manteniendo. O sea, usted, usted, Panamá tiene un millón de extranjeros que no hacen nada, es decir, viven de lo que Panamá les da, según la entiendo, porque usted pregunta, ¿qué país del mundo tiene un millón de extranjeros que no trabajen o no produzcan? Déjeme decirle algo, Colombia tiene prácticamente dos millones de venezolanos en este momento, muchos de ellos sin trabajo. Y créame, si algo agradece Venezuela en este momento de su historia, es la solidaridad de Colombia. No, por supuesto. Pero Colombia tiene 20 millones con un millón de inmigrantes venezolanos. Panamá somos 3.5 millones y tenemos un millón de extranjeros. Es muy diferente. Colombia es grande, Colombia tiene más recursos, Colombia es un país que puede y yo creo que puede acoger demográficamente. Nosotros no, somos un país chiquitito.